Hola de nuevo, en este video voy a intentar mostrar como hago una de estas herramientas bueno, como la modifico, esta es mi herramienta favorita es como una palita de dentista por este tipo de mango se reconoce que son herramientas dentales tengo otra herramienta del tipo por aquí este mango así como con rayitas, esta si la reconocerán más, es una herramienta dental y este mango ya está un poco sucio no se alcanza a distinguir, vamos a darle zoom, ahí está estas rayitas, sirven para agarrarlo que no se deslice pero bueno, lo que es más útil es la terminación de la punta pueden observar que es así, ligeramente curvea hacia arriba es como una flecha y esta es como una cuchara pequeña es más redondeada, ovalada en la punta y también curvea hacia arriba ¿por qué nos acomodamos muchos escultores con esa forma hacia arriba? creo que es una forma natural de sustituir la forma del dedo nuestro dedo, voy a ponerla así tiene esa forma termina así curveando, curveado hacia arriba entonces estamos acostumbrados a modelar así y esta herramienta es la forma en la que podemos sustituir por ejemplo aquí vamos a hacer una cara pequeñita si quisiera yo hacer la parte donde van los ojos digamos esto es la nariz y acá va la parte de la boca para trabajar aquí la parte de los ojos pues una herramienta así pequeña digamos eso es un ojo aquí está el párpado solo un ejemplo así de rápido una pequeña carita eso lo podríamos hacer con nuestros dedos pero en una masa mucho más grande en una bola de plastilina grande como es algo pequeño estas son las herramientas que nos sirven para eso pero luego no es tan fácil conseguir ese tipo de herramientas la fiega conseguir a intentar buscar en depósito dental y parece que esta forma es recta no recuerdo si esta la modifique yo así a mi gusto yo le hice esta curvatura lo que sí recuerdo es que ya lo he hecho en una como esta que pueden ver que esta es plana plana por ambos lados y la he modificado y la he dejado como este es lo que voy a intentar mostrar ahora para tener una herramienta de repuesto por si llegar a perder esta pues poder tener otra opción esta es mucho más fácil de conseguir las pueden encontrar en las casas donde vendan aparatos bueno circuitos electrónicos LEDs, cables, todo eso switch son estas se usan para como para quitar la soldadura o sea son herramientas que las pueden conseguir en una tienda electrónica pero se pueden utilizar para una tienda perdón para un un uso en la escultura retomando lo que mencioné ahorita en esa misma tienda conseguí este juego de herramientas que la mayoría no no vienen así como menciono la curvita esta la tiene ligeramente la curvita como la cucharita pero no no se ve el acabado muy fino esta también tendría que doblarla hacia arriba para mi uso en la escultura así me sirve mucho más pero yo creo que todas estas modificándolas un poco se pueden adaptar al gusto de cada quien para trabajo de escultura entonces lo que podemos usar para doblarla es unas pinzas de estas o en el caso preferentemente voy a usar unas pinzas de presión para que sea más fácil y para no rayar demasiado aquí el el metal voy a usar este trapito lo voy a colocar aquí dentro así de manera de que lo proteja veamos ahí está así y aquí coloco la pinza tratando de que quede agarrando lo más cerca de la punta posible lo siento por ese pequeño fallo la pinza de presión